No empiecen, a ver si... Sí, yo doy... Las personas toman muy malas decisiones en su vida. Creo que según la última encuesta de Harvard, decía que la gente siempre dice que sí cuando debe ser no. Porque esto, ¿esto qué es, René? Esto, ¡esto es villano! ¡Un, dos, tres, dos! Toda mi vida es una confusión. Empiezo mal y no termino mal, 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 mal. Y siempre tengo todo bajo, todo bajo. Pido que sí cuando debe ser no. Y sigo hablando cuando va a estallar. Me dicen algo y lo más igual. Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Pido que sí cuando debe ser no. 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 El mundo baja y el que sube es un yo. Se está diciendo mi peor opción. Tengo algo correcto y mi verdad. Pido que sí cuando debe ser no. 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 La verdad, 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 la verdad Señor director, me da las indicaciones Bueno, muchas gracias Bueno, estamos en Stramming Justamente ahora para toda la gente De Rock en Paradero Vamos a volver Después de tanto tiempo de estar separados Por problemas de... Creo que por problemas No sé si de... De trascendencia humana, ¿no? Porque... Para mí claramente fue un problema de ego y de dinero Sí No, no, realmente Porque la gente... Vienen ustedes esas reuniones Que ya saben que se están reuniendo Y no tienen buena onda Bueno Nosotros no teníamos buena onda antes Pero ahora volvimos a tener... Empezamos a tener buena onda Entre nosotros cuatro ahora Ahora, ¿no? Sí Escuchame, pero para ¿A vos te gusta el reggaetón? No Les quería decir esto ¿Qué son los que no te gustan? Justamente A mí no me gustan muchas cosas como Que está sonando ahora Que donde no tocan seres humanos Ahora que estamos en Stramming Estamos en la red, se llama Social No sé, como en alguna red social ¿A Adi Shanky? Claro No me gusta No me gustan ni Adi Shanky Ni Whistle and Shandle Hansel and Gretel Ni... ¿Cómo se llama ese que canta con voz de... Pedro y el Lobo Prince Royce ¿Cómo? Pedro y el Lobo, ¿te gustan? Pedro y el Lobo ¿Pedro y el Lobo? Romero Santos Romero Santos No me cabe ni... Pero es una cosa que nosotros No me representan a mí Porque hablan... Los chabones salen en video, ¿viste? Salen en video y salen con un convertible Último modelo ¿Viste? Y yo para mí Quiero tener la creencia Que esos chabones llegaron a donde están Porque hicieron un pacto con Satanás Yo, el único convertible que conozco Es el Naki Stramming ¿Sale caro hacer el pacto ese? Sí, sale muy caro Porque sale caro Vender el arma al diablo ¡Sale caro! ¡Sale caro bailando! ¡Sale caro bailando con el diablo! ¡Sale caro bailando con el diablo! ¡Sale caro bailando con el diablo! ¡Sale caro bailando! No hay remedio Vamos derecho, derecho al infierno No hay remedio Vamos derecho, derecho al infierno Dame, 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 dame más tu veneno Toma uno, tómalo, toma tres y se toma Toma uno, tómalo, toma tres y se toma Vale, caro, poner tu alma al diario Vale, caro, tomar contrato, contrato con el diablo Vale, caro, tomar contrato, contrato con el diablo Yo creo que queda desgrachado en todos lados Toma uno, tómalo, toma tres y se toma el cuarto Toma uno, tómalo, toma tres y se toma el cuarto Toma uno, tómalo, toma tres y se toma el cuarto Toma uno, dame los blues Una vez más para ti Toma uno, tómalo, toma tres y se toma el cuarto No pueden parar No pueden parar Toma uno, tómalo, toma tres y se toma el cuarto Toma uno, tómalo, toma tres y se toma el cuarto Tómate, se toma igual ¡Sabe claro! Tómate y se toma igual Tómate, tómate, se toma igual Tómate, se toma igual ¡Sabe claro! Vende el alma al diablo ¡Sale claro! Vende tu alma al diablo ¡Sabe claro! Vende tu alma al diablo ¡Sale claro! ¡Sale claro! ¡Sale claro! ¡Sale claro! Bueno, y después de esta experiencia nuestra a través de las redes, en vivo y en directo, estamos muy contentos de estar aquí esta noche. Queremos hacer contacto con toda la gente que está del otro lado de la audiencia. ¿Qué antigüedad? Una antigüedad importante. Bueno, esa es de la época, cuando empezamos nosotros no había ni CDs, no había ni celulares, nada de esas cosas, que desunen a la gente. Nunca vamos a pegar un sponsor de ningún teléfono, pero bueno, se puede vivir igual, se puede vivir sin celulares, sin smartphones, se puede vivir sin todo eso y ser feliz. No como mi amigo, que te quería contar, como este amigo que retrata esta canción. Creo que vivía allá por, creo que por Morón. Y todas las semanas iba a pedir fiado a los lugares. Al que le vendía el celular. Sí, al que le vendía el celular. Y bueno, no terminó bien esa historia. No terminó, lamentablemente. Es por eso que les queremos decir... Sal a la calle, solo para comprar, solo para leer el horrio, se lo quiere cruzar. A la calle, solo para leer el celular. Estaba echumbando, completamente, enviado. Desp prototypes, demasiado roqueado. Intivado. Demuliado. Demasiado roqueado. Música Deserrado a un niño cajón Está en la genalva de bueno el pedagón Subida en su cara, no en el sol Se está quedando Por parte de arriba Demasiado rapeado Están metidos en la genalva de bueno el pedagón Demasiado rapeado Y va a tener Mi ba de mal, mi ba de mal, mi ba de mal 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 No se ronda ronda dos peores Yo a su familia comparte Martó la valencia y se murió otra vez Tanto el corcanrol para no hacerte bien Y me gustó mi mujer Déjame te lima Demasiado rockeado Déjame te lima Demasiado rockeado Venga muchachos Le marimón, le marimón 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 ¡Sí! Conseguí tus anticipadas a través de livepass.com.ar Más información en www.rockemparadero.com.ar Y nuestras redes Rock en Paradero, la ceremonia del verano Rock en Paradero Rock en Paradero